Quiero dejar claro, solo cuido de los míos Lejos de la fama y de la envidia de sonrío Protejo a mi hermano pa' que crezca siempre fuerte Y tome decisiones de manera inteligente Nada de la fan de superiores con un micro Aquí te enseño el arte que cocino por un litro Dame otro cubata que seré tu amigo eterno Y cuando quieras papel ya tiramos de cuaderno Los sencillos con poco nos conformamos Haciendo los exámenes a ver si pronto acabo Acabo una etapa de mi vida y tengo miedo Pero pronto se me pasa que el miedo lo tengan ellos Nunca nos rendimos, fue lo poco que aprendimos Luchar por lo que quieres forma parte del camino Tumbarme fue difícil, mis amigos se lo saben Y ponme otro cubata pa' que mi lengua se trabe Quiero dejar claro, solo cuido de los míos Aparte de mi sombra, muy poquitos me confío Me dicen que soy raro por preguntarme quién soy Me estoy fumando un porro ni siquiera a dónde voy Tengo claro, pero claro que iban a saber de mí De mi pacto con el diablo, ¿por qué crees que escribo así? Más quisieran esos fanboys tener esta visión Se arrancarían los ojos por hacer esta canción Estudiando para examen último de mi carrera Espero que la suerte me acompañe porque nada es lo que era Solo quedan estas ruinas que amontono Me estoy sentando solo maldiciendo al micrófono